¿Su trabajo ha dado resultados? ¿Cómo mide el éxito de sus esfuerzos? Tal vez el problema no esté en lo que hace, sino en la forma en que se organiza para llegar allí, es decir, en sus objetivos. En este video vamos a hablar sobre un enfoque muy utilizado para obtener mejores resultados para tu empresa. Las metas. Smart. Supongamos que estás llevando a cabo una campaña de marketing con el objetivo de generar más ventas para el sitio web en el que trabajas que vende camisetas de fútbol. Así, al azar. Con esta campaña lograste generar 5.000 en ventas. A primera vista parece un gran resultado. Expresivo, ¿no? Sin embargo, al compartir estas novedades con su gerente, dijo, el valor quedó muy por debajo de lo que la empresa esperaba. Para él, una campaña con el objetivo de generar más ventas aspiraba a algo mayor, una meta de 10.000 y no solo 5. Es precisamente para evitar este tipo de problema que usamos las metas Smart. Vamos a entender mejor esta estrategia y las 5 formas en las que puedes mejorar. Cualquier objetivo de tu empresa y negocio. Y por qué no, también objetivos personales. Antes que nada, ¿de dónde surgieron estas metas Smart? En 1981, George C. Duran publicó un artículo que se volvió famoso, Una manera inteligente de escribir metas y objetivos de gestión. En este artículo, presenta un marco de trabajo que fue diseñado para dar más claridad a los objetivos de gestión. Y de ahí proviene el acrónimo, tan conocido como SMART. Pero, ¿qué significa cada una de estas letras? SMART es la combinación de 5 características que, según el autor, toda meta debe tener. En inglés, significa que debe ser específica, medible, alcanzable, relevante y temporal. Un objetivo específico tiene un resultado esperado, que se comprende claramente. Él responde a la pregunta, ¿qué, exactamente, quiero conquistar? Piensa en una startup de tecnología que desea mejorar la satisfacción del cliente. Definitivamente, esa no es una meta lo suficientemente específica. Una base de clientes, satisfechos, puede significar una cosa para una empresa X y otra cosa para una empresa Y. Un objetivo más específico sería algo como aumentar la puntuación de satisfacción del cliente en la encuesta en línea. Al vincular la meta a un resultado determinado, la haces más específica. Todos en la empresa saben exactamente qué se espera y por qué es importante. Ahora, en este mismo ejemplo, puedes estar preguntándote, ¿cuánto debe ser este aumento en la puntuación de atención o de satisfacción al cliente? Aquí es donde entra la M, de medible. Las metas medibles son cuantitativas, es decir, permiten saber cuándo has alcanzado el resultado esperado. Ellas responden a la pregunta, ¿cómo mediré mi progreso? Digamos que estás tratando de aumentar el número de seguidores en las redes sociales de un perfil de jardinería. Un ejemplo de una mala meta sería aumentar el número de suscriptores en YouTube. Es muy vago y no ayudaría a medir el éxito de tu canal. Una meta mejor sería aumentar el número de suscriptores en YouTube en un 30%. Si estás pensando en qué métricas usar para medir tus esfuerzos de marketing, el embudo es un excelente lugar para buscar. En este curso gratuito de la SEMRush Academy, puedes revisar cuáles son las métricas más importantes que debes incluir en tu estrategia. Continuando nuestro video aquí, cuando estás definiendo qué métricas seguir, puedes pensar que algunas de ellas pueden ser un poco demasiado ambiciosas, lo que nos lleva a la letra A del acrónimo, Los objetivos alcanzables son realistas y pueden ser logrados adecuadamente con los recursos que tienes a tu disposición. Deben sacarte de la zona de confort, pero no pueden ser imposibles. Siempre que creas una meta, ya sea para ti o para tu empresa, es común terminar siendo demasiado optimista. La gente en realidad siempre quiere los mejores resultados y a veces terminamos intentando obtener resultados imposibles. No, es necesario mantenerse dentro de lo que es posible. Y para determinar un objetivo alcanzable, comienza analizando el historial de tu empresa. Supongamos que formas parte del equipo responsable de las inscripciones de una universidad y están buscando maneras de atraer a más estudiantes para el próximo año. Imagina que el año pasado la universidad registró un aumento del 5% en el número de matrículas y que ese porcentaje se mantuvo estable en los años anteriores, en los últimos 5, 3 años, y ahora imagina que tu equipo está proyectando un aumento del 75% este año. Bastante improbable. Si ha estado creciendo 5 y ahora quieres 75, no será así como sucederán las cosas. Si no tienes datos históricos de tu empresa, ¿los datos de otras empresas pueden ayudar? En este caso, los datos de otras universidades del mercado pueden ser una buena alternativa. Por ejemplo, si el crecimiento promedio en el número de matrículas en su región o en su país fue del 10% y su institución está buscando solo el 5%, es poco, algo necesita cambiar. Entonces, ¿qué aumento debemos esperar para que nuestra meta sea alcanzable? Un buen consejo es definir dos objetivos, un resultado considerado bueno y otros que superen las expectativas. En nuestro ejemplo, la sugerencia para este equipo sería buscar un aumento del 10% en las matrículas, pero con una meta mayor de hasta el 20%. Siempre es mejor entregar más de lo esperado que establecer expectativas irreales y frustrarse por no alcanzarlas. Lo bueno de las metas SMART es que pueden ser colaborativas. Involucra a todos los profesionales que forman parte del proyecto para garantizar que los objetivos que estás definiendo tengan sentido. La próxima letra es la R de relevante. Una meta relevante se alinea con los objetivos del negocio más amplio. Responde a la pregunta, ¿es realmente importante este objetivo? Y es el momento adecuado para ir tras de él. Recuerde que algunas metas de marketing deben estar alineadas con los objetivos generales de su negocio. Por ejemplo, si el equipo de una tienda de productos deportivos estableció la meta de vender 500 pelotas de fútbol, pero su empresa está enfocada en la venta de zapatillas de correr. Su meta puede ser específica, medible e incluso alcanzable, pero no es relevante para el negocio. Una meta adecuada sería aumentar las ventas de zapatillas de correr en un 15%. Por último, la letra T de temporal. Las metas temporales son aquellas que tienen un plazo. Claro, ¿cuándo se alcanzará este objetivo? ¿Cuál es el plazo para esto? Siguiendo con este último ejemplo, en lugar de aumentar las ventas de zapatillas de correr en un 15%, lo mejor sería aumentar las ventas de zapatillas de correr en un 15% este año. De esta forma, ¿sabes cuándo debe alcanzarse el objetivo? Para concluir, volvamos al ejemplo del comienzo de nuestro video. ¿Cómo aumentar las ventas de camisetas de fútbol para un determinado sitio web? Veamos un ejemplo de antes y después. En lugar de generar más ventas de camisetas de equipos de fútbol, utilizando la metodología SMART, podemos replantear el objetivo principal de la tienda para generar 10.000 en ventas con la nueva colección de camisetas de fútbol hasta el final del trimestre. ¿Es una meta específica? Sí. Estamos tratando de vender nuestra nueva colección de camisetas de equipos. ¿Es medible? Sí. Porque hemos definido un valor 10.000. ¿Es alcanzable? Si el objetivo está de acuerdo con las ventas y colecciones anteriores o también con los valores de mercado y contamos con los recursos para hacerlo. Sí. Es una meta alcanzable. ¿Es relevante? Claro. Al fin y al cabo, es la colección más nueva y por eso está alineada con los objetivos más amplios del negocio. ¿Y es temporal? También es. ¿Por qué establecemos un plazo? Claro. Que es hasta el final del trimestre. ¿Notaste la diferencia? Las metas y los objetivos son parte clave de cualquier estrategia de marketing. El marco Arnold Smart puede y debe aplicarse en muchos escenarios. Piensa en campañas con influencers, briefings de un proyecto o incluso en objetivos personales. Y antes de finalizar, dejo aquí un consejo para definir mejores objetivos. Comparte la experiencia con otras personas. Comparte el enfoque Smart que estás tratando de desarrollar, que estás creando con tu equipo, con tu gerente, con amigos y hasta con colegas. A veces, la perspectiva de alguien fuera de tu escenario puede ayudarte a entender mejor si tus objetivos son realmente inteligentes y cumplen con las características de la metodología Smart. Eso es, amigos. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima.